que a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram, en Youtube como Lotería Santa Anteria y en Twitter como arrobalotesanta. Mucha atención que nuestro número ganador del premio mayor de 7.200 millones de pesos es 5, 9, 6, 3 de la serie 253. Repito, el número de ganadores 59, 63 de la serie 253. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción de la Lotería Santander a través de su lotero de confianza. También en nuestras plataformas digitales, Gite Loti Red, Loti Colombia y Gelsado, si lo desea. En los puntos La Perla lo tiene todo. Le deseo una feliz noche y un muy feliz fin de semana. Que descanse.